Música Necesita muchos músculos para moverse porque no tiene brazos ni piernas para caminar. Gaviar, me estás estrangulando. Creo que el amor de Robert por los reptiles es genético. Eso es, que siga así. Buen chico. Eso es, así va. Bien, eso, 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 sí. Así, así. Por aquí, sí, eso es. Es idéntico a su pan. El secreto es sostener la soga mientras él lucha, para así poder apreciar la fuerza animal más poderosa del planeta. ¡Uh! Y ahora, un giro. ¡Vamos! Fue un buen ejercicio, muy bien. Todos en el equipo de reptiles adoramos a esos animales. ¿Sortamos la soga? Sí. ¡Hagámoslo! Pero no solo me gustan los cocodrilos enormes. También me encantan los lagartos y los otros asombrosos reptiles del zoológico de Australia. Son elizones cabeza de troncho. Son de los lagartos más increíbles del mundo. Son fabulosos. Son muy peculiares, de los lagartos más famosos de Australia. Tienen una cola que es muy diferente a la de otros lagartos. Su cola luce exactamente como su cabeza. Es un gran diseño y también es una gran manera de confundir a los depredadores que no saben qué parte es cuál. Y además, tiene una reserva de grasa. Lo que más me fascina de estos lagartos es la forma en que se reproducen. A diferencia de otros lagartos, los elizones no ponen huevos. Dan a luz a crías vivas. Y creo que son hermosos. En la naturaleza, los elizones crean un vínculo muy cercano con sus parejas. Pueden estar juntos por décadas y son monógamos. Es algo muy especial. Para el zoológico, es importante encontrar elizones que se amen el uno al otro, para que puedan tener crías algún día. No es fácil saber qué tenemos en este recinto, porque los elizones lucen muy similares. Todos tienen nombres, pero no sabemos con seguridad cuáles son machos o cuáles son hembras. Hola, amigo. Es imposible saber si un elizón es macho o hembra con tan solo mirarlo. Hay que observar su interior para poder conocer exactamente cuál es su sexo. El día de hoy, por fin averiguaremos el sexo de cada eslizón cola de troncho que tenemos en nuestra colección. Para hacerlo, usaremos un nuevo procedimiento para determinar cuántos machos y cuántas hembras tenemos. Para determinar el sexo de los eslizones, normalmente deberíamos realizar una cirugía que tendría riesgos de infección. Pero ahora, podemos averiguarlo con tan solo una inyección y una radiografía. Como estos amigos están acostumbrados a los humanos, suelen ser muy tranquilos. Vean al icorish. Está bastante relajado. Todos nuestros elizones tienen nombre, pero no sabemos si son machos o hembras. Aquí está Lompi. Los nombramos de acuerdo a sus características. Este se llama... Sandy. ...porque su color es un poco como la arena. Es un encanto. Y por aquí hay uno más. Miren esto. Aquí tenemos a Harmony. Su resultado será el más interesante porque Harmony no es un nombre de chico. Elegí nombrarlo Harmony porque suena gracioso. Sí, es macho. Ahora iremos a averiguar qué tenemos exactamente. Y con suerte en el futuro podremos aparearlos. No sé qué tan probable sea, pero creo que tenemos a dos machos y dos hembras. Hoy será divertido. Por fin tenemos los resultados de las pruebas de sexo. Haré que Robert adivine el sexo de los eslizones cola de troncho. No le diré nada antes sobre cuáles son machos y cuáles hembra. Me divertiré. Bien, sacaré al primero. Eso es. Buenos días. ¿Quién es? Es Sandy. Sandy. Puedo ver por qué le pusieron Sandy. Tiene un color parecido a la arena. Fantástico. Creo que es una hembra. Bien. Creo que es hembra. Estás en lo correcto. Fantástico. Sandy es hembra. Sandy es hembra. Aquí vamos. Hola, pequeño. Es Harmony. Es Harmony. Con un nombre como ese debes estar pensando que es hembra. Pero ¿por qué no comparas a ambos, uno junto a otro? La cabeza de Harmony es un poco más grande y más ancha. Creo que es una hembra. No, lo siento. Harmony, de hecho, es un macho. ¡No! Sí. Harmony. Lo sé. Es como yo. Harmony es macho. Lo siento. Es un hombre femenino, pero es un buen hombre. Sí, es un buen hombre. Es de chica. Los otros chicos lo molestarán un poco. Sí, sí, te harán burla. Perdón, Harmony. No luce como un macho, pero... Harmony es macho. Harmony es macho. Bien. Tercer elizón. Hola. Es Lompi. Lompi debe ser macho. Tiene una cabeza más gruesa y creo que definitivamente es macho. Sí, él es un poco robusto. Dijiste él. Lo es, es un macho. Es un macho. Es un macho, tienes razón. Vas muy bien. Qué bien, bien. Ahora toma este. Acerté otra vez. Lompi es macho. Pero qué... Oh, Sandy está defecando en mi mano. Si quieres, puedes ir. No es nada. Puedes ir a limpiarte. Sí, sería fantástico. Bien. El último elizón. Es grande. Es muy robusto. Es licorish. Oh, y te llamas licorish. Macho. ¿Es verdad? ¿Estás seguro? ¿Puedes cambiar de opinión? Ay, no. Debes estar bromeando. ¿Estás seguro de que licorish es macho? Licorish no... No puede ser hembra. Es macho. Es hembra. ¿Es una hembra? Sí, licorish es hembra. No, tiene que ser un macho. Parece, pero es hembra. ¿Es una hembra? Licorish es hembra. ¡Guau! Te digo la verdad. Estaba muy seguro de lo que adiviné. Sobre todo con Harmony y licorish. Pero estaba completamente equivocado. Aún así, es bueno saber que son todos. Los regresaremos a sus recintos y con suerte tendrán bebés. Aunque creo que Nick disfrutó demasiado verme equivocarme tantas veces. Me alegra que te defecaran. Eso es bien. Hasta luego, Lizones. ¡Hasta luego, Lizones!